hola bienvenidos a tu canal salud plantas y más hoy estaremos aprendiendo experimentando cómo sacar semillas de estas flores hermosas las petunias y también de otras flores así que quédate hasta el final del vídeo si quieres aprender a sacar estas semillas de estas hermosas flores y de otras flores también en tu jardín para tener siempre flores hermosas y preciosas en nuestro jardín o algo aquí te muestro la planta de eneldo atrae polinizadores y depredadores contra algunas plagas como las orugas y este es el imperado que me inventé para el invierno para esta plantita y otras plantitas entonces aquí les muestro pero para que es en el eneldo es para también condimentar las comidas y también tiene muchas vitaminas pero hoy vamos a aprender es cómo se miren aquí está apenas sacando sus semillitas está creciendo después de que está así verdecita la planta las semillas en su planta miren aquí estoy recolectando las semillas del eneldo y salieron cantidad de semillas aquí está toda la huerta ya se quite un poco el plástico para protegerlo de frío ya empezó a llegar la primavera y aquí ya está el eneldo las semillas de eneldo aquí están recolectadas y las saqué de miren todo lo que quedó después de haber recolectado estas semillas para tener muchas más semillas de nuestras propias plantas en el jardín o balcón o huerto bueno aquí estamos cortando un tomate con mi hijo haciendo un pequeño guiso o refrito y de aquí sacamos semillas de tomate ajá sí de tomate para tener más tomate en nuestra huerta mira aquí está la prueba de que sí se puede aquí está solamente recolectando semillas de tomate podemos tener más tomate y miren qué lindos grandes saludables y riquísimos depende cómo los cuidemos así mismo son más jugosos y más deliciosos depende de tomate no bueno grande no fue tan jugoso pero los otros estaban deliciosos aquí está este tomate grande que es un poco como para guiso para refrito porque es un poco no tan jugosito jugosito sí pero no tan delicioso como los pequeños o los medianos haciendo recolección de nuestra huertica hermosa aquí está el tomate lo lavamos la semilla con agua fría y recolectamos la semilla bueno aquí están nuestras petunias miren qué hermosa se pusieron si en este canal ya hay también consejos como ponerles cosas naturales que tenemos en la cocina para que estén tan preciosas como están aquí las rojas no florencia mucho y cuando le pusimos en estas sustancias que tenemos en casa cáscaras y todo pues se pusieron hermosas así está mi jardín y pues vamos a lo que vamos a lo más importante que es para eso este vídeo aquí está las semillas de las petunias de dónde salen las semillas de las petunias vamos a aprender en este vídeo para eso estamos aquí bueno miren aquí de las mismas flores hay una partecita donde se acumulan todas estas semillas vamos a mirar cuando se seca la flor y vamos a ver cuando se seca la flor hay flores secas allí es donde hay que aprovechar miren aquí está la flor seca la arrancamos así y lo que queda allí esta partecita después del tallo esa partecita es donde se guardan todas las semillas si de pronto no vieron muy claro pero ahorita lo vamos a ver más y mejor mira aquí están por lo menos ya se abrió y ya esparce sus semillas entonces hay que miren qué linda se ven aquí claritas las semillas antes de que ya tire sus semillitas para reproducirse si quieren guardar las semillas hay que guardar esta partecita de la planta cortarla y guardarla más en tu área donde tú vives no puedes dejar que las mismas se multipliquen no hay problema pero aquí tengo diferentes climas entonces hay que guardar las semillas para el próximo próxima primavera en mateo 6 28 dice y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo como crecen y no trabajan ni hilan mas os digo que ni aun salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y cuando sembramos estas semillitas diminutas aquí hay la prueba que empezaron a notar su plantita hermosa para estas flores preciosas y aquí les muestro un poco más claro también estas estrellitas que quedan después de sacar la flor cuando ya está seca allí es donde está todas las semillitas miren todo esto así que no boten la flor miren aquí está como un circulito un barbulito ahí que está guardada la semilla aquí se muestra más claro todavía pero si tú dejas eso allí ella se abre y esparce las semillas para reproducirse entonces si tienes climas diferentes es mejor guardarlos para la próxima primavera sembrar estas semillas hermosas para tener plantas y flores preciosas de petunias y así tendremos nuestras plantas siempre las petunias florecidas en nuestro jardín igual comida aquí por lo menos arranque esta flor seca y ahí quedó para agarrar estas partecitas y ahí está la prueba de que todo esto se guarda y podemos sacar las semillas o sembrarlos así mismo en nuestro sustrato y tendremos muchas plantas de petunias hermosas aquí miren miren aquí están las partes que necesitamos guardar de las petunias para poder obtener más semillas cuando están cafecitas están listas para sacar las semillas sí de esta forma o tendremos semillas de estas preciosas plantas petunias para que esté hermoso nuestro jardín florecido con estas flores tan preciosas que nos ha permitido disfrutar y así tendremos estas flores preciosas miren como me puso esta roja de linda que no quería florecer y ya floreció hermosa preciosas ¿verdad? deja en tu comentario que tal te ha parecido esta maravilla hermosa de guardar las semillas de las petunias para obtener más semillas y así cuando queremos tener otras variedades puede ser que salgan otras variedades vamos a experimentar este primavera que viene si Dios lo permite y podremos comprar otras variedades de flores porque a veces me pasa que voy a comprar varias variedades y no me alcanza entonces compro una y luego voy a volver por otra variedad de flores y no realmente no vuelvo porque el tiempo no me alcanza no he podido ir entonces voy a tener las semillas o tener nuestras semillitas y ver que flores nos salen y luego ir a comprar otra variedad si queremos tener variedades de colores en nuestro jardín en nuestro balcón en nuestra área que nos gusta tener llena de flores bueno y así obtendremos pues estas maravillosas flores miren que espectacular ¿verdad? aquí hay otra estrellita bien llano cafeína amarillita lista para miren ya botando sus semillitas cuando llueve ya la lluvia también ayuda a que se esparcen las semillas y ya no las podemos obtener pero hay que aprovechar a tenerlas con tiempo antes de que las semillitas se caigan en la plantita si queremos guardar las semillas recuerden eso si no después ya vamos a perder muchas semillitas y ellas se van a perder o a brotar de nuevo cuando tenemos diferentes climas es mejor guardarlas como les decía y luego sembrarlas en primavera bueno o antes de primavera aquí está nuestra albahaca aquí está la flor de albahaca entonces estoy cortando la flor y huele delicioso ¿verdad? que el jardín huele delicioso con la flor de albahaca con esta plantita es muy buena para la salud ya he hecho videos aquí en el canal pueden buscar si les interesa propiedades de la albahaca para nuestra salud y también pues esta flor se guarda para sacar más plantitas aquí les muestro cómo saqué pues la flor miren con hojitas también te pueden secar las hojitas para nuestro té para las comidas delicioso quedan las comidas con albahaca siempre cocino con la albahaca sus hojas y también la flor nos sirve para cuando se seca también igualmente la flor así queda la semillita similar a las de las petunias ya les voy a mostrar cómo recolecto las semillas de albahaca y realmente si no quiero comprar plantas de albahaca yo siembro las semillas y ellas brotan en su debido tiempo después de primaveras que ya les gusta la primavera que las sembremos antes no porque no se dan antes me daban a la botella en este lugar no así las envuelvo en un papel de cocina miren sencillo y luego cuando quiero sembrar mis plantitas de albahaca oscura o la dulce que es la verde así mismo pongo en el sustrato y ya miren aquí les voy a mostrar cómo está saliendo la plantita hermosa miren las dos variedades así podemos obtener nuestras albahaca hermosa oscura y la verde que es muy rica la verde la otra es un poquito más picosa pero es rica también aquí están todas entonces aquí guardo las semillas en estas servilletas si quieres las puedes ubicar en un lugar no para guardarlas o si quieres puedes dejar una servilleta bien guardaditas marcadas aunque yo reconozco la semilla de la albahaca pero si ustedes quieren ponerle el nombre de la variedad de semillas que guardan está perfecto aquí está la hoja la flor seca y pues de ahí obtenemos de estas este tallito donde están las flores allí se guardan las semillas de la albahaca que maravilla aquí estas otras flores le encontré con variedad de nombres pero pues yo le digo violetas pero ustedes aclárenme en esto se sacan igual estas semillas igualmente que las petunias aparentemente en esta otra clase de flores ya lo voy a dejar aquí en la flor es una semilla más grande igualmente se sacan las semillas esta es la semilla del ajo o la flor del ajo para sacar su semilla y estas son las rosas si las rosas pequeñas estas son su semilla después de que cae la flor quedan estas estas partecitas de rosa y aquí con esta con esta circulitos cuando están negritos cafés allí se saca la semilla y podemos sembrar muchas rositas más dejándola poner bien cafecita y tendremos unas flores hermosas preciosas rosas pequeñas o cualquier rosa que podamos sacar queramos sacar la semilla aquí está la semilla de la rosa solamente con la tijera la cortamos con algo cortante no esté bien se quita bien bien negrita ya no más se sale la semillita así son sus semillas de la rosa y podemos sembrar muchas semillas más para tener muchas variedades de rosa muchas rosas luego solo sembramos el sustrato y esperamos que salga nuestra plantita de rosas y así podemos tener muchas variedades de rosas que queremos tener si tiene un vecino un amigo podemos pedir las semillas o en el camino encontramos unas rosas así como yo me encontré ya les voy a mostrar y traje las semillas de otro color y otra variedad hermosas florosas de nuevo les muestro aquí pues esta es la semilla de la rosa miren cómo queda después de que se cae la rosa seca ahí queda todas estas semillitas para tener muchas rositas más podemos guardar las semillas pero ya de todas maneras las podemos sembrar porque ya se están en invierno y verano aquí está una rosa hermosa las quiero mostrar porque de estas rositas agarré semillas en la calle iba camino a casa y miren cómo me encontré esas semillitas y ya estaban bien sequitas mejor porque está la forma adecuada donde tenemos que sembrar y más rápido ellas salen salen la plantita una plantilla salió pero no ha dado rosas hay que esperar un poco más aquí le muestro cómo brotó la plantita cómo ha crecido cómo está grande y pues pueden obtener también semillas de amigos de un lugar público donde estén las semillas pueden perder o que siguen creciendo allí no pasa nada pero si no es privado verdad bueno y pues están se miren como están en la plantita lo que pasa es que aquí está creciendo un tomate también les cuento la historia de esta planta y hay varias plantas ahí están la rosa grande roja está este tomate que está creciendo ya está dando flor y va a dar un fruto entonces voy a esperar que el fruto para poder llamar a ponerse hermosa y los tomates que también les he sacado semillas aquí están las semillas de tomate ya están secas ya pueden guardar o las podemos sembrar si es el tiempo de sembrarlas igualmente tomate cherry es dulce y delicioso y da mucho tomate y esta variedad de rosa es diferente a la que le mostré que sembré pues la que yo sembré es como de forma enredadera pero es igual lo mismo es así mismo en cualquier rosa podemos agarrar la semilla guardarla de la misma forma y tener variedad de rosas bueno espero que te haya gustado el vídeo que compartas que pongas me gusta gracias por tu comentario gracias por tu me gusta y así estás apoyando este canal para seguir haciendo más vídeos bendiciones para todos y así te conozco más para saber qué vídeos te gustan ver en este canal cuando dejas tu comentario próximo vídeo crema deliciosa de zapallo también que pasó en el vídeo cambio radical de mi balcón que se dio que no se dio de lo que sembramos y qué pasó con las plagas con todo lo que tuve que hacer antes de este cambio bueno bendiciones para todos no te lo pierdas y así es como tenemos nuestras semillas gratis sin comprar semillas y las podemos guardar así de fácil en un recipiente como el que les estoy mostrando así podemos guardarlas pues espero les haya gustado ahora si me despido bendiciones grandes para todos dejar tu comentario ponle me gusta comparte y suscríbete a la emisiones grandes y ah 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 no